En una revelación que ha conmovido a todos los fanáticos del icónico programa, El Chavo del Ocho, se conoció que el querido actor Carlos Villagrán, conocido por dar vida a Kiko, está actualmente librando una valiente batalla contra el cáncer. Se informó que Carlos Villagrán se somete a sesiones de quimioterapia y radioterapia, enfrentando la enfermedad con determinación y ánimo positivo. A pesar de este difícil momento, se destaca que el actor continúa trabajando y abordando esta situación de manera optimista. La noticia llega después de que la hija de Carlos Villagrán, Vanessa, también compartiera públicamente su propia lucha contra el cáncer, revelando que, tras dos cirugías, múltiples consultas con oncólogos y un proceso intenso, celebró la victoria sobre la enfermedad en septiembre pasado. La familia unida en estos desafíos ha mostrado una fortaleza admirable y un espíritu de superación. La hija del comediante, además de ser su manager, se desempeña como modelo y empresaria. En su testimonio, Vanessa compartió la impactante experiencia de perder su cabello durante el tratamiento y el proceso de aceptación y fortalecimiento que enfrentó. Su mensaje inspirador resonó en las redes sociales, donde compartió su victoria y expresó su agradecimiento por el apoyo de su familia. En este difícil momento, los seguidores de El Chavo del Ocho y los amantes del entretenimiento se unen en solidaridad y envían sus mejores deseos a Carlos Villagrán y su familia. La fortaleza y valentía que han demostrado en esta batalla son un ejemplo de superación ante las adversidades. La comunidad espera con esperanza y cariño noticias positivas sobre la salud del querido Kiko.